En Dakar hay dos cosas importantes una que tienes que ir muy preparado de saber a lo que vas porque es muy complicado especialmente las dunas y dos que tienes que tener un buen coche y un buen equipo entonces yo que he tenido en mis anteriores Dakar muy poco muy poco presupuesto y sin duda mira hablándolo esta semana que estábamos hablando yo creo que el año pasado llevé el coche el peor coche que había en el Dakar en cuanto a potencia era un motor normal y corriente de serie con un coche de serie es decir que todo era de serie y claro el Dakar del año pasado especialmente fue bestial con las dunas de Perú y el motor lo fríes y la caja de cambios de serie o sea imagínate hacer un Dakar con un coche de serie literalmente pues es como he corrido los dos dacares entonces hay un momento donde más o menos a la mitad de la carrera ya el coche no puede más y explota entonces ahora eso lo he remediado trabajando durante todo el año demostrando de que cuando el coche no se rompe yo estoy ahí porque el año pasado llegué a estar el 38 me parece en la general con un coche de serie y ahora creo que tengo el equipo y el coche que no me van a dar problemas sobre todo fiabilidad un coche pata negra es verdad estoy quizá en la mejor estructura junto con bueno hay dos marcas yo creo que overdrive y minis son los que van a ganar bueno está la rareza del oef en el peoyot pero que ya no es oficial y nadie sabe pero bueno yo creo que va a estar entre uno u otro y hombre bueno nacer el holandés y debilier llevan la evolución de este coche que es mejor centro de gravedad ya hay un clic importante o sea ellos tienen una mejora sustancial respecto a lo que tengo pero este coche es el que llevaban a ser con el que ha ganado el Dakar es decir que yo heredo el coche de nacer de hace dos años y eso es muy especial tienes el mejor chasis probablemente el mejor motor la mejor suspensión las mejores cubiertas y yo creo que ahora ya no vale ninguna disculpa es decir donde me quede es donde tengo que estar en el Dakar siempre y cuando el coche no falle que espero que no falle pues ahora sabremos dónde dónde estoy en el Dakar todas las siete etapas más complejas del rally las pasamos con un coche repito que eran poco más de 200 caballos y una caja de cambios convencional o sea un coche normal y qué ocurre pues que donde este coche por ejemplo si yo tengo que subir esta duna hacia así pues yo tengo que buscarme la vida por aquí luego marchar por detrás venir por aquí o sea tengo que hacer como muchos números para poder llegar arriba y aún así conseguí pasar los siete días de dunas difíciles de Perú este año son diez y además más complicados dicen que los del año pasado porque como han recortado cinco días lo que van a hacer es meter dunas muy técnicas muy complicadas muy agresivas y a mí ese terreno me gusta quizá contra más complicaciones más difícil sea más me gusta todos más o menos en pista sabemos correr más o menos pero en dunas es donde verdaderamente el piloto decide pues tiene un coche fantástico pero como no se pasa abordar la duna no la leas o no la entiendas si te atollas pues ahí te vas a quedar es decir que yo creo que vamos a un terreno que a mí me favorece la dificultad que pongan trampas que pongan dificultad contra más dificultad más oportunidades tenemos los que no somos los que estamos arriba mi vida siempre está asociada a la aventura y soy bastante insistente cuando quiero hacer algo por ejemplo si voy a hacer una cima pues quiero la más profunda del mundo si voy a escalar una montaña quiero la más alta si voy a bucear pues quiero bajar a donde normalmente no se suele bajar si voy a un rally quiero hacer el más duro es decir me gusta dentro de las disciplinas ir siempre a lo más destacado de esa disciplina porque es donde verdaderamente te sientes a gusto donde dejas tu huella donde tu currículum pues pues se va alimentando a lo largo de tu vida de esos retos que son los más complicados dentro de las diferentes disciplinas y el Dakar evidentemente tiene que estar en mi currículum pues porque porque es una disciplina que nada tiene que ver con la montaña nada tiene que ver con pilotar un helicóptero nada tiene que ver con nada de lo que hago y eso que no tiene nada que ver ya me pone en nuestro lo que pasa es que salimos siempre los últimos por lo tanto ya te estás comiendo dos horas de luz de día cuando llegamos a las dunas están pasadas ya por ellos las han aniquilado es decir está el terreno movido o sea si yo tengo la duna compactada tracciono mucho mejor pero si la tengo escarbada voy a morirme por ahí para poder pasar luego te comes ya cuando llegas al fest fest todo el fest fest y todo el pueblo que han pasado los primeros cuando sopla el viento se convierte en una niebla que ya ni ves tienes un montón de coches que todavía por delante de ti que vas alcanzando y entonces cuando nos alcanzas te estás metiendo la mitad del Dakar en una nube de polvo y luego como ya te has quitado dos horas de la mañana que sales más tarde pues también llegas mucho más tarde entonces siempre 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 te alcanza la noche y si te alcanza la noche en pistas vale pero como te alcance la noche en las dunas pasas miedo miedo porque no ves lo que hay detrás de las dunas entonces no sabes a dónde te metes es como un auténtico infierno aún así hay algo ahí que te engancha pero claro cuando vives con un coche que te da averías durante todos los días todos los días tienes una avería y tienes que pararte a repararla pues ya sabes que si los delante han tardado seis horas en hacer la etapa pues tú vas a tratar 12 12 si tienes suerte de que has arreglado la avería o sea te pasas el día arreglándola y cuando llegas al campamento ya no hice nada porque se la han comido tienes que montarte la tienda de campaña porque es una tienda de campaña y cuando quieres descansar resulta que es que ya es por casi por la mañana es decir al final el cansancio te va atrapando te va atrapando te va atrapando y muchísima gente pues se desespera y se va yo nunca me he ido por cansancio ni por nada me ha ido porque el motor ha dicho basta o la caja de cambios ha reventado y ya no hay más pero en ese aspecto sí que soy sólido en aguante moral en resistencia pues hombre me entreno una barbaridad todos los días yo me entreno muchísimo en fondo se corro todos los días o hago bicicleta o voy a escalar decir que en la parte mentalmente estoy acostumbrado a resolver situaciones complicadas y eso a mí no me afecta a mí me afecta que te deje tirar el coche y que no demás por eso este año me lo ha jugado toda una carta mira hay una estadística que es más o menos del 70% se retiran ya no pueden más o sea estás agotado tu cerebro está ya y luego hay otro 30 que sigue sigues ahí mira por ejemplo cristina el año pasado entró en una fase como la mía un pelín más tarde ella tuvo suerte de poder arreglar a mí me pilló en la etapa maratón y no pude arreglarlo ella la pillaron la pudieron arreglar el coche pero a partir de ahí fue un infierno para ella o sea lo que aguantó cristina por ejemplo lo pongo como ejemplo fue yo me quito el sombrero porque esa es de las mías o sea gente que le echa coraje cristina se ha pasado la mitad del lacar sin dormir o ha dormido tres horas al día y en unas condiciones pues durísimas de ya no es que no te puedes ni concentrar o sea tú vas a conducir tienes que bajar tu rendimiento porque no eres capaz ya de saber cómo tienes que coger las curvas ni de cómo tienes que afrontar las dunas porque porque todo es un desgaste bestial es decir como te empieza a atrapar el lacar se dice como vayas enganchando etapas en las que tienes muchos problemas si llegues tarde hay altísimas posibilidades de que abandones porque te porque te temores de agotamiento o sea no tiene nada que ver el lacar de arriba en la cara de abajo y luego llegas al campamento y la tienda de campaña y sin cenes y nada en la cara de arriba pues llegas con tu tiempo para descansar para tu comida tu todo bueno nunca se puede saber porque un error estos coches el problema que tienes que son tan buenos y tan rápidos que es fácil tener un error por ejemplo ya viste el año pasado en la quinta etapa habían caído todos los grandes menos carlos hay todos habían se habían atizado pero no veas de qué manera es decir que aquí lo que hacer es saber que estás en el dakar y que hay que proteger el coche igual que cuando tenías un coche de bajas prestaciones es decir que es una carrera por resistencia y por eliminación hay arriba diez buenísimos que sí o sí van a estar arriba y luego de a partir de esos diez o quince es una cuestión de usar más la cabeza que de apretar el acelerado primero que no sé correr como ellos o sea hay que ser honestos esos son especiales les das un patinete y hacen virguerías porque esa gente nació para conducir de otra forma luego hay como un grupo medio alto y luego ya un grupo medio y uno que esté siempre más o menos atrás entonces hombre mi aspiración es estar intentar estar detrás de los buenos o sea en ese grupo medio alto por coche un poco por experiencia ya me gustaría estar ahí